Los últimos acontecimientos con el hospital de nuestro cantón, como tiene ya conocimiento la mayoría de la población y sobre todo los presentes, de acuerdo al grupo que se reunió el día viernes, quedó determinado que el señor alcalde comande la reunión y nosotros, en este caso el doctor Rodrigo Coronel, Javier Panamá, don Fausto Benalcázar, mi persona, los concejales y el alcalde, pues estemos al frente de esta comisión que se la podría denominar pro defensa del hospital de nuestro cantón. Entonces la preocupación no es sólo la actual de mi persona, ha sido muchos años atrás, real, concreta, en lo que hemos ido haciendo. Y ahora cuanto más, como autoridades de los estados, permanentemente preocupados de eso, personalmente he hablado hasta con el presidente, la ministra, vicepresidente, sobre ese tema del hospital, que debe seguir sirviendo en la medida o en la forma en que está. Y hasta la fecha siempre me han dicho que sí, aunque algunas contradicciones se han dado. Y lamentablemente, en los últimos acontecimientos que ustedes lo manifiestan, pues nos desconciertan lo que debe ser esta institución. Se puede probar aquí un comité profesional sólo por el tema salud, porque para eso entiendo que se llama. Según un acuerdo ministerial, ya no somos hospital vasos, somos centros de salud, no dejamos de ser entidad autónoma desconsejada. Ahora, depender del distrito de San Saber, tanto económica, financiera y administrativa. La pregunta es clara. ¿Por qué San Saber sí y Quirón no? El doctor Rodríguez ni se guía a los miembros o a los policiales del hospital de Quirón para Quirón y el mismo hospital. A cuatro puestas se cerraron y dieron todo este tipo de resoluciones. Es así el doctor Rodríguez, ¿verdad? En este mismo momento, acabamos de venir prácticamente el sepelio del compañero Flavio Toledo. ¿Qué sucedió el día de ayer en la mañana? Cuando le diagnosticaron un malestar de salud, él fue a pedir una ambulancia y el dirigente, director, desconozco, le dijo que como ya no es hospital, como es un centro médico, ya no tienen autoridad para autorizar que se vaya este señor en la ambulancia. ¿Qué hizo el señor? Todo lo que salió arriba a coger el bus de San Saber, llegar en Cuenca, en Cuenca llegó complicado, diagnóstico médico, anemia aguda, hizo una transfusión, incompatibilidad, por falta de tiempo, inoportunidad de transfusión, falleció eso. Hoy estamos lamentando. Eso sucede en el hospital de Quirón, compañero. Eso tenemos que rechazar. Por otro lado, yo considero que estos hechos tan ánimos, tan interesantes para la comunidad guironesa, deberían haberlos hechos con los seres. La ciudadanía está presente en todos los problemas, en todas las reclamaciones que se han venido dando a lo largo de la historia, se ha hecho presente. Por otro lado, es importante también recordar que en la asamblea de diciembre, ya se pidió al señor alcalde, recuerdo y tomó muy clara y categórica y con los aplausos desde el espaldo de todos, de que se convocó a ver la situación del hospital. Pero nada. Y ahora nos vamos a lamentar. La dictadura de Rodríguez Lara nos dio un hospital con todos los servicios. Y ahora, y ahora, que hablamos tanto de la revolución ciudadana, más bien nuestro hospital queda reducido a un centro de salud. ¿Es eso avanzada? Primeramente, pedir la derogatoria de este acuerdo ministerial que ha habido de enero. Y yo sí sugiero y pido también a las señores autoridades para que se saque un manifiesto público por los medios de prensa para que se enteren y esto se le haga llegar, si es posible, al señor presidente. Se han hecho un análisis de escritorio y esperemos invitar a todas las autoridades de salud a que vengan a Girón y vean la realidad. Yo ahora dicen que no hay pacientes que no justifican. Más bien ahora sacan turnos y a la mayoría no hay turnos porque Girón está copado en atención todos los días. Las camas están llenas todos los días. El cantón Girón no ha estado dormido. Ya tuvo quien le represente en su debido momento cuando se pretendió dar este mismo acuerdo ministerial hace dos años atrás. Recuerden ustedes que más de 400 personas estuvimos en los graderíos del hospital junto con pacientes del hospital defendiendo, pero también habían defensores del gobierno. Y bien recuerdan ustedes quienes fueron. Y los cómplices cobardes que se escondían tras las puertas detrás del hospital para no apoyar lo que se defendía desde la ciudadanía involucrada con las autoridades que estaban en ese entonces. Sí se logró esperar por lo menos un tiempo, obviamente hasta que cambien las autoridades. A pasar los dos años para que se dé definitivamente ese acuerdo que se suspendió. Lo estamos haciendo y soy parte de la comisión que convocamos a esta reunión y sin temor, sin miedo a nadie, aunque sea del partido del gobierno, no se teme a nadie sino la transparencia aquí. Yo creo que es un tema y una incertidumbre de muchos años. Más allá de que yo, eso voy a decirlo y lo digo aquí transparentemente, más allá de cómo lo manejen administrativamente. Si contratan desde Cuenca, desde Quito, desde donde... A mí no me interesa dónde contratan. Lo que me interesa es que aquí estén los servicios de salud y cómo se manejen. Y eso tenemos que pelear, eso lo hemos hecho. El acuerdo ministerial dice todo lo contrario. Que se queda como hospital y que se repotenciará. Él, le puedo leer, les puedo mostrar, darles una copia, me dice eso. Entonces, yo les quiero compartir con ustedes lo que a mí me dicen. O me estarán mintiendo, o me estarán engañando. Pero el presidente de la república les ha dado la disposición de que todo cambio que se haga aquí en el hospital será para mejorar. Y miren lo que se nos va a dar ahora. Nos mienten cuántas veces quieren y como quieran. Pues veamos la realidad cuál es. E incluso esa tal farmacia que de nombre tiene farmacia, que de medicamentos no tiene nada. Pues en ese sentido yo lo que quiero es que nos despertamos y vayamos a tomar ya medidas de hecho. Que Girón, que se merece como un cantón histórico, como un cantón de realidad. Que tanto nos ha dicho el gobierno que Girón es la cuna de la nacionalidad. ¿Cuna de qué? ¿Cuna de mentirosos? Porque ciertamente es que vienen 20, 30 camas de acá y por otro lado están desmantelando nuestro hospital. Ex-hospital, porque ahorita no es un hospital sino un centro de salud. Entonces yo sí hago un llamado a todas las personas para unirnos. Entonces yo sí sugiero, no solo sea el tema del hospital, sino sea todos los temas. Todos los temas que tienen y debemos hacer respetar nuestros derechos. Recién por la apulancia empiezan a hacer la bulla. Se ve que viene de años atrás, dos, tres años creo que viene este problema del hospital. Y no nos informa sinceramente. Pero yo veo a las autoridades en la televisión que dicen déjenlos trabajar. Se emita desde el seno del consejo, que es la máxima entidad que nos representa, un rechazo a esta forma de actuar. Que más allá de los papeles y que se mantienen o no los servicios, al parecer están jugando con nuestros intereses. Y que el acta o las actas y resoluciones de esta sala pasen a ser un antecedente, un anexo de tal resolución. Pero me parecería extremadamente importante que provenga del seno del consejo. Señores, el comité quedaría conformado por el doctor Bruno Lucero, por el doctor Wilson Gessara, por el doctor Reynaldo Ochoa, por el señor Vicente Berneo, por el ingeniero Jorge Guamán y la señora Larganita Quirón. Nos quedaríamos con la moción de que se revea el decreto sobre el hospital. Gracias.